Llegó el momento de la verdad. Y yo soy muy, muy leal con mi gente, Sarita. Pero en este momento y en esta operación, hay muchos millones de dólares involucrados. Y mataría a cualquiera si voy a perderlos. Te entiendo. Yo mataría a mi estúpida premita si pudiera. Caray, Sara. Sara, ahora sí estás hablando en serio. No, no, espera, Montana. Yo no quiero meterme en problemas, ¿eh? Los problemas ya los tienes, Sarita. Pero tu amigo, tu buen amigo Ricky Montana, te va a ayudar a resolverlos. Porque acabas de tener una muy buena idea. Adiós, mi amor. Creo que acabo de condenarte a muerte, primita. Nieves, vámonos a casa ahora mismo. Señora, ¿por qué no esperamos un segundo? La señorita Isabel viene a acompañarla. Entrégueme las llaves del coche. ¿Cómo? No me escuchó. Entrégueme las llaves del coche. Permiso. Permiso. Sarita, pero... Usted nunca ha manejado ese coche, no debería manejar así. Yo la llevo donde quiera. ¡No la mentira! ¡Vale! ¡Vale! Saque la limusina de aquí y espéreme en la calle de junta. Si tardó más de una hora, se puede ir. Unos semanas. Bueno, Analia, preparada para tu mejor actuación. ¡Ay, no! ¡Analia! ¿Qué pasa, Chanicua? Supe que Montana te está buscando. Y traje amigos de la pandilla por si hay problemas. ¿Y tienes idea de lo que está pasando? Parece que tenía un policía que salió contigo. Lo están interrogando. ¿Y quién te dijo eso? Tú sabes que no se dicen nombres. Tengo amigos aquí y allá. El policía es de antinarcóticos. El Montana está que se lo lleva el diablo. ¿En qué estás metida, amiga? Bueno, yo no sabía que ese tipo era policía. No es la primera vez que salgo con un cliente del bar, Chanicua. Tú estás exagerando. Es mala suerte, Analia. Montana te cela mucho. Y un hombre celoso es capaz de creer cualquier cosa. Espérate. ¿Tú me imaginas a mí traicionando a Montana? No. Pero yo no soy Montana. Así que cuídate. Estaremos aquí por si hay problemas. No queremos líos con él. Pero tampoco vamos a dejar que te quiera, ¿eh? Suerte. Esto es peor de lo que me imaginaba. ¡Mamá! 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 Ven. ¡Ay! ¿Extrañaste a mami? Te ves preciosa. Te ves preciosa. Eres la niña más linda de Los Ángeles. Hija, pensé que Daniel venía contigo. No, mamá. Yo me vine directo de la oficina. ¿Y dónde sale entonces? Mira la hora que es. Ya casi están listos los preparativos para el aniversario. Y, bueno, ahorita empiezan a llegar los invitados. Si quieres, yo subo y te ayudo para que te arregles rápido. No, yo ya tranquila. Quédate con la arenita, ¿sí? Dame un abrazo y... ¿Crees que puedes engañarme? Que ha nacido quien puede traicionar a Ricky Montana. Maldita perra. Si me vas a cortar el cuello, primero déjame quitarme el mink. Te costó mucha plata, cariño. Escúchame bien, basura. Te saqué de esa pandilla de porquería para convertirte en la muñeca más deseada de Los Ángeles. He invertido tiempo y dinero, mucho dinero contigo. ¿Cómo para que ahora me salgas con esto? He soportado todas tus malcriadeces. Porque así soy yo con mis hembras. Generoso. Pero me vas a decir de una buena vez, y por todas, ¿qué hacías con un maldito policía antinarcóticos? ¡Narcóticos!